Hola mis chicas, antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo te notifique Y ahora si comencemos con nuestro vídeo Mis chicas, hoy os traigo una colaboración con todas estas hermosas niñas que os dejaré el canal de ellas en la cajita de información para que paséis a ver sus vídeos, seguro que os va a encantar Aquí como veis vamos a utilizar el cover que yo creé, un acrílico white, un acrílico neón y monómero Como veis yo ya tengo la capita de transparente para aplicar el color y que así no se despigmente mi uña Vamos a hacer un difuminado y para esto como estoy utilizando un acrílico neón que como veis lo coloco en punta y barro hacia arriba Vamos a utilizar el acrílico white para hacer ese difuminado perfecto Ahora vais a estar viéndolo Tengo que deciros que estoy trabajando con el ventilador enchegado y así cuesta un poquito más a veces con los acrílicos pero es que hace mucho calor aquí en Barcelona Así que lo dejé así y aparte os lo estoy dejando en cámara un poquito lenta para que podáis ver bien los pasos Como veis voy a estar haciendo esto con el acrílico neón en todas las puntas barriendo hacia arriba de las uñitas En el dedo pulgar yo ya lo había hecho para así probarlo y comprobar que si funcionara porque esta técnica se la vi a una chica en facebook Y la verdad es que salió perfecta, no se ve para nada de donde viene el neón y eso es lo importante Si lo hiciéramos directo con el cover veríais que se nota demasiado el amarillo y queda muy feito Así que os recomiendo totalmente que utilicéis el acrílico white para hacer este difuminado perfecto De acuerdo mis chicas, ahora lo que vais a ver voy a coger una perlita muy chiquitita Y lo voy a aplicar por donde viene el amarillo por arriba Y barriendo hacia abajo para que se junten los colores En mi caso chicas yo voy a dejar la zona de cutícula un poquito levantada Porque como sabéis estas son uñas que me voy a retirar después de este vídeo Así que me es un poquito más fácil, a la hora de limar no se va a notar Pero cuando las aplico si se nota De acuerdo, así que vosotras podéis hacerlas más finitas perfectamente Como veis, bien aplicadito ahí En todas nuestras uñitas, simplemente una capita de blanquito Y listo Una vez hecho esto con el acrílico cover de Insanity Lo que voy a hacer es aplicarlo en zona de cutícula Dejaré que coge un poquito de forma Aquí se me cortó la cámara chicas, perdón Pero ahora lo vais a estar viendo en la otra uñita Como veis, cojo una perlita tamaño mediana Aplico en la zona de cutícula casi Y lo único que hago es barrer hacia abajo Pero como ya os digo, le voy a dar más anchura chicas Porque yo la necesito para retirarlas después muy fácilmente Aquí había tocado un poquito de cutícula Así que limpio todo perfectamente Y vuelvo a coger otra perlita También podéis hacerlo así chicas Si no os ha quedado del todo perfecto O lo queréis un poquito menos Que se vea el amarillo Como veis, ha quedado divino Realmente esto se ve bien cuando ya está limado Y pulido chicas Aquí aplicamos la otra en zona de cutícula Y barremos hacia abajo Como veis los colores se están difuminando perfectamente A mí me encantaron Mira que justamente A mí lo chillón, sabéis que no me gusta mucho Yo soy mucho de colores cover Pero es que me dio hasta penita quitarme estas uñas Porque me encantaron Como quedaron divinas Y súper bonitas chicas Yo sé que a vosotras también os va a encantar Aunque sean súper llamativas ahora Vale, comentaros que aquí podéis encapsular Yo no lo hice Porque como ya os digo Son uñas que voy a retirar Después de hacerle la fotito Y todo, ¿vale chicas? Entonces vosotras podéis mejor encapsular Aunque como vais a ver Yo a la hora de limar No me llevo para nada el color Siguen perfectas y intactas Ya que son colores que yo he creado Y van mezclados ya directamente con acrílico Cristal Y bueno, comentaros Que el tema es de verano Así que esto se merece una palmerita Y aparte pues Ese color neón que nos encanta a todas Que se está llevando muchísimo Y como veis lo voy a hacer muy facilito Voy a crear pequeñas líneas Y luego con el mismo pincelito Lo que voy a hacer es como Sacarle unas tiritas Pero son líneas también, chicas Es muy fácil de hacer Lo podéis probar Porque sale súper, 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 súper fácil Hacer esta palmerita Podéis poner dos, tres Las que queráis Yo por ejemplo le puse pajaritos Porque me gustaron mucho Pero vosotras podéis ponerle cualquier cosita O hacerle también un fondo de atardecer Que sería precioso Y como ya os había comentado Este tema es de verano Así que os invito a ver Los diseños tan preciosos Que han hecho mis compañeras Que estoy segura que os van a encantar Y como no A que le dejéis vuestro apoyo ¿Vale? Aquí estoy ultimando unos detallitos Y después de esto Vamos a dejar Voy a revisarlo totalmente que esté perfecto Y ahora sí vamos a curar el lámpara Durante 60 segunditos Ahí se me manchó la mesa Un caos con el gel, siempre me pasa Y bueno mis chicas Lo único que hice es aplicar el top Y unas piedraditas Como aquí lo estáis viendo Y así quedaron ¿Os ha gustado? ¿Sí o no? ¿Creéis que para verano son bonitas? Dejármelo en los comentarios Y si eres nuevo por el canal Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que cada vez que yo suba un vídeo te notifique Recordad también pasar por el canal de las chicas ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!